¡Hola! Queremos invitarte a formar parte de Chopper Memes y del escáner de los famosos. ¡Visítanos y suscríbete! El cumpleaños de la primera dama de México, Angélica Rivera, ha generado mucha controversia en redes sociales. Por su parte, su esposo al presidente Enrique Peña Nieto la felicitó dedicándole un tierno mensaje, agradeciendo los 10 años que llevan juntos y por su entrega y dedicación a su familia. Pero los usuarios en redes no aguantaron y también la felicitaron, aunque muy a su estilo dedicándole estos memes. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!